Apocalipsis para niños Déjenme introduzco con una ilustración, con una historia que es probable que usted la conozca, pero me da pie para la enseñanza de esta nueva miniserie. Se dice de una cuadrilla de obreros a quienes el ingeniero les dijo, miren, vengan, lo llevó a un terreno aparentemente baldío que estaba por ahí, trazó unas líneas con cal, lo hizo trazar algunas líneas con cal, un cuadrado y les dijo, hagan aquí por favor, escarben, necesito aquí un agujero de dos metros. Cuando terminaron, vino el ingeniero, se asomó, lo vio y dijo, muy bien, cúbranlo, vacíen la tierra de nuevo, tápenlo y luego trazó otro cuadrado en otro lugar y dijo, dos metros de profundidad. Lo hicieron dos, tres veces, pero después de estar trabajando en eso, los obreros comenzaron a desesperarse un poco y a decir, ¿de qué se trata? Hacemos un agujero para luego taparlo, esto no tiene sentido. Yo no trabajo más y algunos dejaron ahí el pico y la pala y decidieron no trabajar más hasta que vino el ingeniero y el jefe de la cuadrilla va con el ingeniero y le dice, oiga, disculpe, ya no quieren trabajar estos hombres porque dicen que no tiene sentido, que es absurdo hacer un agujero para luego taparlo. ¿Qué caso tiene? Dice, ah, perdón, no les había dicho y lo junta a todos los obreros y le dice, disculpe, en este terreno hubo una fábrica hace mucho tiempo y tenía que ver con gases y con tuberías subterráneas que para construir aquí el edificio habitacional que vamos a construir, necesitamos primero descubrir dónde están esas tuberías porque si hay algo de gas todavía ahí sería muy peligroso construir aquí. Lo que están haciendo es buscando unas tuberías. Entonces escarben aquí otra vez, por favor, dos metros, si las encontramos bien y si no, tapan y vuelven a buscar otro lugar. Y siguieron trabajando contentos, felices, porque ahora lo que hacían, pico y pala, sacar tierra, tenía un propósito, tenía una visión, iba hacia algún lado. Tener visión es fundamental para vivir. Por eso he llamado esta enseñanza una visión para vivir. Sin duda que una visión del futuro, de lo que va a pasar, de hacia dónde vamos, es la más extraordinaria motivación para nuestro presente. Una persona no tiene motivación para su presente, no tiene razón para trabajar, no tiene razón para hacer lo que hace, sino entiende hacia dónde va o qué quiere lograr. Los creyentes perseguidos que recibieron el Apocalipsis de Juan necesitaban una visión que les ayudara a pasar por la difícil vida que les tocó sufrir. Porque ellos la vida la sufrieron porque fueron perseguidos. Ahora también la gozaron porque caminaban con Cristo. Pero ciertamente fue difícil. También nosotros requerimos de esa visión para enfrentar toda lucha, todo dolor o disyuntiva. Y en este pasaje encontramos parte de esta visión que nos motiva. Y la primera enseñanza es esta, una visión profética. Esta visión para vivir tiene que ver con una visión profética. Nuestro Dios es un Dios que se revela. Dicen los versículos 9 y 10 de este capítulo 21 del Apocalipsis. ¿Qué les parece? No es una visión, es un cuadro. Como hemos dicho, es un mural de los que pinta el autor del Apocalipsis. Así lo inspira Dios y nos plantea una visión importantísima para Juan, que es una visión importantísima para la iglesia perseguida de aquella época. Y resulta también importantísima para nosotros porque nos habla de una visión profética que nos motiva a vivir por sobre cualquier circunstancia. Juan es invitado a contemplar en esta narración, es invitado a contemplar la visión de lo que ya hemos dicho. Es la consumación de la salvación expresada en las bodas de la iglesia y el Cordero. Le llamamos las bodas del Cordero, pero no solo se va a casar el varón, sino también la esposa. Entonces son las bodas de la iglesia y el Cordero. Y resulta que Juan es invitado a contemplar eso. Sube acá y le invitan a ver, digámoslo así, el futuro. Lo invitan a ver la consumación de la salvación. Lo invitan a ver hacia dónde vamos los cristianos. Es interesante que uno de los ángeles, que había mostrado la ira de Dios, le muestra ahora la visión futura que le anima a seguir a pesar de las pruebas. Ese mismo ángel, digámoslo así, había mostrado a Juan el castigo y el dolor que se le iba a infringir a los enemigos de la iglesia. Y ahora es él el que le muestra justamente a la iglesia desposándose con su esposo en eso que se simboliza la salvación, la consumación de nuestra salvación. Ahora bien, los montes siempre han estado presentes en los grandes momentos de la historia de la fe, en las grandes revelaciones de Dios. Cuando Dios se revela al ser humano, cuando Dios quiere hablarle al ser humano, los montes han estado presentes. Por ejemplo, el Sinaí, por supuesto, o Horeb. El monte Carmelo, el monte de la transfiguración, el monte Calvario. El sermón del monte, recuerdan ustedes, hubo un sermón en un pequeño monte. Es decir, los montes siempre han estado presentes. Son simbolismo de cuando Dios quiere hablarnos, decirnos algo, revelarnos algo. El ángel invita a Juan a un gran monte para que contemple aquella revelación. Independientemente de todo lo demás, porque leeremos más versículos y aprenderemos más cosas, pero independientemente de todo lo demás, es extraordinario vivir con la convicción de un Dios que nos mantiene informados del transcurrir de la historia. Un Dios que se revela. Tal vez sea difícil caminar en una noche oscura, pero no cuando Dios nos lleva de la mano y nos anticipa la victoria final. Me gusta mucho aquel pasaje del Antiguo Testamento, un salmo que dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lumbrera en el camino se refiere al cielo estrellado, las estrellas, la luna, que no dan una luz perfecta como para conocer todo el trecho del camino, pero sí, se alumbran, por lo menos, si voy caminando hacia una montaña, la montaña se ve, porque el resplandor de la luna, que refleja la luz del sol en realidad, porque no tiene luz propia, me hace ver esa montaña, hacia allá voy, hacia ese resplandor que se ve de las estrellas, el cielo no es totalmente oscura en la noche, a menos que haya nubes, pero si no hay nubes, las estrellas y la luna alumbran un poco. Es que una lumbrera en el camino me hace ver allá donde voy. No me dice lo que hay en medio, pero sí me dice a dónde voy. Y una lámpara a los pies es una lámpara que ilumina el siguiente paso y tal vez el segundo y el tercero, no más. Y el texto dice que la palabra de Dios es lámpara a los pies, me parece que nos dice qué pasó dar, ilumbrar en el camino, que nos dice hacia dónde vamos. Dios es un Dios que se revela. Dios es un Dios que nos da a conocer hacia dónde nos lleva. Así es que sí, la vida de repente puede parecer de noche, la vida de repente puede parecer oscura, pero si Él nos lleva de la mano, ¿cuál es el problema? Vamos por buen camino. Dios es un Dios que se revela y su revelación es la visión de lo que va a ser con nosotros, la visión de hacia dónde nos lleva, la visión de dónde nos quiere y lo que va a ser con nosotros. Así que contar con Dios y su maravillosa revelación definitivamente nos da visión de vivir a plenitud. Nos da una visión para vivir de verdad. Nos da una visión para vivir superando cualquier circunstancia, enfrentando cualquier contingencia de la vida. Ciertamente, usted y yo no vivimos una contingencia tan terrible como la de los primeros cristianos, porque usted y yo no estamos frente a leones en el circo romano. Bastante poco probable que alguien tome nuestros cuerpos, nos untebrea y nos prenda fuego para alumbrar una fiesta orgiástica que organice. Bastante poco probable que suceda eso. Pero eso era lo probable para los cristianos del primer siglo, del segundo siglo. Y a ellos les habla Dios de esta visión reveladora, de esta visión profética, de esta visión para vivir. Pues sigamos nosotros el ejemplo y aceptemos la misma bendición de parte de Dios, porque si a ellos les dio una visión de lo que pasaría, para nosotros es más cercano, porque hace ya más de dos mil años de esto, o más o menos. Y así es que para nosotros está más cerca todavía lo que Dios les prometió a aquellos que sucedería en el final de los tiempos. Por eso, alentémonos con más razón que aquellos primeros cristianos, que aquellos que recibieron el Apocalipsis. Espero que esto sea útil para usted y que usted y yo podamos superar y enfrentar lo que sea, conociendo que Dios está con nosotros y que hay un lugar hacia donde iremos, que hay una meta final, la consumación de nuestra salvación. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.